ah bueno cuando quieran cambio de escena y le damos parece que yuca y pirri aguantan el rijo ahí ya pirri y otra haciendo aquí tiempo pero ya no aguantan el rijo ahí pero que parece que también este rijo aquí en smash house nunca muere a roy no lo pudiéramos controlar en el micrófono estaría aquí el ruido tendríamos al lado con una laptop haciendo memes mira que logramos ver al kazuya de parte de pirri y pues obviamente al icónico snake de yuca vamos a ver cómo le va a snake al snake de yuca contra porque creo que el único kazuya que hay aquí es puros y puros o sea no creo que haya ido tan no sé qué tanto ha jugado yuca contra puros realmente como para tener ese conocimiento del macho pero lo bueno de snake es que realmente que es un neutral no depende bastante de conocimiento porque lo juega lejos con granadas me entendés y mira le logra quitarlo sin problema 60 por ciento nada más de parte de yuca que mira hasta donde yo conozco de todo el juego de kazuya algo está pasando creo que le está fallando el control a a pirri sí sí están teniendo problemas están teniendo problemas creo que va o lo del control lo del control horrible sí está bien creo que yo que lo aceptó yuca fue el que nos avisó está tranqui con eso sí aquí no es que hay permitido es permitido un minuto o sea están las reglas se permite botón check de un minuto bay que tenemos ahí al lado pues bueno 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 acá está sufre de parte de pirri bueno yo creo que también fue por eso que no se pudo haber recuperado por el control más configurado porque no había utilizó el double jump creo pero con el lobby llegaba pero lo que es lo que te quería mencionar desconozco bastante el macho de kazuya pero lo que da lo que yo sí sé lo poco que juego lo que sí sé al ver es de que en la debilidad de kazuya en el air game si tiene tiene ataques fuertes tiene bastantes pero no tiene tan buena movilidad sí definitivamente pero fíjate que eso creo yo que es casi de algo de todos los hotos en general o sea son demasiado fuertes en el piso básicamente por cómo funcionan sus sus setups ahí de que pueden estarte pegando en el shield y todo eso entonces básicamente si vos sos un jugador como kazuya vas a querer estar con esa presión en el piso y jugar un juego grounded no entiendes no estar saltando mucho porque no puedes hacer mucho de conectar por ejemplo palutena si quieres estar en el aire porque tienes bastantes ataques que conectan entre sí ya sea nera 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 upper pero sos kazuya o vas a querer hacer creo que es el no me acuerdo cuál es la habilidad pero hay una habilidad que te deja como estoneado sí puede hacer como un string puede hacer como string de ahí de estarlo subiendo y bajando y uno de esos el stone creo que si te da chance puedes hasta pegar unos unos así y yo he jugado con unas cuantas veces contra contra el kazuya de piri la última vez que vino y me acuerdo que en una interacción que me agarró me subió como de cero por ciento a noventa por ciento de un solo se mantiene se mantiene la cultura desde el tubi fighter aquí también quitarte bueno allá un combo si la persona buena que te quita como más de la mitad de tu barra de vida y aquí creo que lo pudieron transmitir pasar bastante bien con hacer exagerado de daño si el jugador logra conectar todo cuidado ahí yuca cayendo en su propia granada un spot o ya y que logra castigar el de la letra letal de parte de yuca y bueno volvemos nuevamente aquí vemos que kazuya bueno kazuya o sea en la recuperación de kazuya no es muy horizontal pero vemos que fue suficiente para quitar o sea ese es un ataque criminal ese es un ataque criminal de kazuya que si mira igual que vos no he jugado tanto kazuya computadores y no sé realmente por el muse completo pero logra conectar el óptido yuca vuelven casi neutral no tanta diferencia desde el porcentaje si la verdad que usa también vemos ahorita un nuevo diferente al primero porque realmente que más bien la kazuya de piri está teniendo más ventaja en este en este en este encuentro pero cuál es el movimiento no sé si vos lo conoces que es un comando que el man así que cuando llega al 100% el como que se desliza te agarra te levanta y te estrella ya lo tiene ya mira listo se pone rojo el kazuya cuando lo tiene muy tanto de parte de yuca ahí cuidado con ese recovery si fue un poco no la mejor opción realmente no sé por qué no hizo air dodge es que es complicado en la yuca tratando de ir con los futbol serops ahí con la c4 a ver si logra mantener esa ventaja y buen call out lo logra matar con un rod ahí vamos a ver si puede creo que creo que tiene poca experiencia también yuca contra el sí y eso es lo que yo estaba diciendo que el único caso de aquí es captain putter ahí estaba hablando de si la ranger como le fue con mi caso ya dijo también no quiero jugar contra el caso ya no lo entiendo y las marchas se prende al primer juego qué buen buen setup ahí vemos al pirri ahí mira luego de hacer ese confirm le logra quitar el game uno a cero de parte de pirri al gran yuca ahí está el lack of knowledge el lack of knowledge del no definitivamente es que el man el lack of knowledge se nota bastante con estos machos yo siempre les digo esto mal cuando juegan con gente de afuera ojean juegan con alguien que stop en su región y juegan con un personaje que no lo conocen obviamente eso afecta bastante yo creo que aquí la gente lo menosprecia como quien dice ay yo si yo juego mi juego me puedo adaptar a lo que sea pero realmente no es así porque hay ciertas cosas que si vos no sabes te van a costar las toques y aquí lo podemos ver claramente casu casu ya como dice putters casu casu se diría por el solo arreglándote el malrebanes vamos pirri cambió la skin de casu ya se quito la camisa se quito la camisa se quito el saco se quito el saco ya terminó lo formato serio quiere significar significa que quiere terminar el set ya así es ya no quiere dejar que se llegue a game 3 y mira yuca se queda con sake yuca se queda con sake yo creo que lo usa también en matches impredecibles uy no le funciona ese force man si voy en grab para hacerle un poco más de damage es como un call out que trata de hacer yuca ahí pero siempre he pensado que es bastante arriesgado si logra conectar como bueno que te haga un pequeño paréntesis ya tenemos un nuevo creepypasta a favor de pirri jajajaja quien es pirri que terrible como como son de rápidos para los copypastas ahí bueno pero bastante porcentes y encima ya tiene la barra roja mecánica que si alguien me la puede explicar estaría muy feliz cuidado lo salvó ese upsmash ahí se habría muerto definitivamente bueno aquí estamos ambos personajes con kill percent gastó la broken mechanic que escuché por allá mala opción de parte de pirri realmente podría ser alguna otra solo que podemos ver que yuca estaba cubriendo bastante bien el roll la distancia del roll así que ese si el roll tampoco estaba bien buena opción yo siempre me sorprendo del air dodge que tiene snake si es bastante bueno o sea cubre bastante distancia parece el de eco el de nes el de nes el de eco 50% nada más de parte del pirri vamos a ver si logra recuperar este juego siento yo que yuca es una persona bastante buena para cerrar set si logra recuperarse así que no le deseo a pirri que yuca remonte o logre quedar uno a uno en este set vamos a ver si logra recuperarse y poder cerrar este set demasiado pequeño pirri está utilizando bastante pero muy buena no se muera ese c4 uy por la animación se salvó de ese upsmash del misil la animación me hizo creer que iba a pasar algo que no el clásico clásico de yuca y el spot doja óptil cayó en el bait si cayó en el bait fue bait vamos a ver o sea estoy viendo un juego bastante diferente mira que yuca o sea honestamente bastante bueno para adaptarse yo he tenido varias situaciones que juego contra él tal vez en algún friendly o algo así logra quitarle varias stocks y logra ganarle según yo contundentemente y después viene el otro juego y me mete un free spot o sea es una persona que bastante buena para adaptarse por algo se ha cementado como el top 2 ahorita en esta temporada y pues estamos viendo ahorita que le está costando a pirri ver con esa adaptación pero que estamos viendo pirri con un poquito de problemas no tiene tantas opciones para bueno logró recuperarse con el air dodge pero igual yuca lo tiene preocupado ahorita no puede ser yuca ahorita lo está teniendo clásico clásico vintage yuca para los que estamos en San Pedro la conocemos vintage yuca o sea se podría decir que eso es otro de yuca o sea el serp de yuca brother and border es un 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 spot dodge honestamente en este juego es una muy buena opción claro que te puede dejar vendido obviamente y si lo haces mucho es malo porque te lo pueden leer con un nob smash o un net smash o lo que sea pero es una buena opción para poder castigar justo después sí o sea es como bueno como todo o sea todo en ejesos malo también y así como el spot dodge se puede ayudar bastante también te puede perjudicar todo todo depende de como los ejes donde y así como como donde y cuándo ya están listos cuál será la selección se habrá mantenido igual y vemos ajá vuelve con el skin seria no pero ahora viene con un saco dorado no son bots los que ven en el chat en el primer game venía con un saco negro tranquilo pero ahora sacó el saco dorado el pirri está de gala está de gala ahora dice ahora dice ahora now this means business sí pero mira que está entrando está entrando bastante agresivo pero las granadas de snake sí detienen a cualquier jugador que quiera jugar adhesivo definitivamente sí y por propia experiencia también te lo digo porque yo creo que una vez jugado con yuca en torneo y no me fue tan bien por lo mismo porque él me especiaba bastante bien con todos los proyectiles cayó en ese setup de ese 4 ahí 135% estaba bien difícil que se recuperara es que yuca sabe bastante bien cómo posicionar y cómo puede beneficiar o no beneficiar con un jugador con un main snake porque por ejemplo a mí me ha pasado que cuando yo he jugado con yuca me pongo una c4 una de esas líneas negras que se te olvida si se te olvida o en lo rojo en lo rojo también también por el parpadeo rojo se confunde se pierde y ya me ha pasado que me explota la c4 yo estoy parado como esperando dije neutra pero ahí solo siento la explosión sí, 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 uy, ajá, casi lo cargó mucho fue muy greedy, fue muy greedy no logra quitar esos 122% de parte de Piri y ya hemos visto esta situación antes se ha podido remontar pero tiene un trabajo bastante difícil Piri tiene que tener, bueno aquí estos jugadores tienen que tener bastante cuidado uy, trata de ir por todo con ese read no hay que tener bastante cuidado definitivamente no iba a sobrevivir ese opteo bastante buena paciencia de parte de Yuca se desata se lleva el set muy buena jugada así como dijiste muy buena jugada de parte de Yuca paciente paciente porque o sea si, si se hubiese desesperado Piri tenía su chance Evo tenía su chance su chance de remontar porque de la nada volvió el stream y Piri con 150% y Yuca con 40 BR y Yuca ha venido no pero Yuca estuvo ganando todo el set bueno no el set, solo esa match si perdió por el stream Piri y Hielo saludos Hielo esta buena la producción vaya Yuca decinos algo que pasa en el primer juego no acercate pégate acá Mike eh honestamente pues creo que es la primera vez que juego contra Kazuya si fue un poco de knowledge eh quise tratar de jugarle un poco físico olvidé el camping por completo me acercaba mucho a él y realmente que Kazuya ese es el juego de él jugar el set si entonces por eso ya nosotros dos juegos decidí mejor simplemente comenzar a alejarme hacerle daño con la granada vi de que no tenía bien timeada la explosión y lo estaba dañando bastante y hacerlo los combos que pueda mantenerme lejos y cuando era necesario ir a pegar terminarlo ahí bueno si de eso estábamos hablando nosotros de hecho que nosotros sabemos que aquí el knowledge de Kazuya es de bien escaso ¿me entiendes? si entonces ya distribuimos que eso iba a pasar pero buena adaptación de parte tuya es que el que juega a Kazuya ya está jugando más Stripe si catástrofe puters que catástrofe una buena experiencia si eh buena adaptación todo el mundo tiene ya un favorito creen que va a ganar pero recuerden que si estamos aquí es porque si o sea aquí cualquiera puede cualquiera puede llevarse algo aquí buena buena adaptación buena adaptación yuca esperamos verte ahí en los otros matches el buen yuca señores dice aquí saludos a los que nos están eh hablando sobre el juego dice